Buenas tardes gente, buenas tardes amigos, bienvenidos acá a Radio Rayón, el lugar de la familia. Un informe especial, como sabíamos, estamos anunciando desde hoy. Teníamos aviones craches a nivel barrial en Ciudad del Plata, con una farmacia, con un pedófilo, un presunto pedófilo que estaba acosando a niños de Ciudad del Plata. Por ustedes, a través del comunicado interno nos comunicó el señor Fernando López, que habían suspendido el escraqueo a nuestro nuevo aviso, porque tuvo una instancia con Fiscalía el día de hoy, y la nueva fiscal del caso le sugirió no hacer hoy una movilización prevista. El señor salió por las redes sociales de él, salió a través de un comunicado del Ministerio del Interior, de que no era lo que iba a hacer, que se iba a decir la nueva fecha. Pero hay vecinos asignados que igual pretenden hacer el escraque. Como vemos acá, hay gente que igual pretende, no quiero... Se empiezan a juntar, y van a hacer igual el escraque, como ven. Una movilización pacífica, eso fue lo que se convocó contra los niños. A los niños no se toca, esa fue la consigna. Y acá tenemos a algunos vecinos que igual van a estar haciendo el escraque. Se está haciendo, la gente se va arrimando. Como verán, hay gente que por su convicción, igual lo están haciendo. Hay gente que va con niños a las almacias, como no sé si, demostrando, o apoyando, o al señor. Y hay más gente que se va arrimando. Y lo único que hacen es aplaudir y gritar, pero filósobre. Esto fue convocado por el padre de una niña que fue abusada, intentado, es decir, le intentaron raptar. Pero ahora el señor, por disposición, y no por diferencias, de la fiscalía, dijo que iba a ser la escraqueización en otro momento. Y ahí están la gente, que igual dijo, nosotros queremos escraquearlo. Nosotros lo vamos a escraquear, vamos a hacer esta manifestación, manteniendo la distanciamiento social, manteniendo y los que pasan, la gente que pasan. La persona que grita más es una señora que se tiró alcalde, se tiró alcalde, se tiró al plata, por una unidad popular. Y lo único que se logró, se está haciendo aplaudiendo, golpeando. ¿Y el señor? No sé si está dentro. Se hablaban de que el señor estaba preso, pero el señor no estaba preso. ¡Aplausos! 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 Bueno, verán. La gente frena. Escucha que escucha que están haciendo nada más. ¡Aplausos! Hay un nuevo ir, que el Partido Nacional también lo veo por acá. ¡Aplausos! el escrache es a nivel de los vecinos el papá de la niña dijo que se supondía solicitó que se supondiera igual la gente, los vecinos quisieron hacer la manifestación no sé si alguien quiere decir algo a la voz de los niños no se toca el canto que están haciendo ahora es la canción a la a esa canción a ese a ese rino mira que se está está cantando y bueno gente es lo que se ve vamos a esperar un ratito más a ver si podemos logramos que alguna de las personas que están haciendo la manifestación me quieran dar algunas palabras y siempre como dijimos las puertas están abiertas para que todo eso y cada cual quiera dar su versión de los hechos lo de que acá estamos invitando al señor de las almacias que sabe quién soy que me conoce que es su versión de los hechos la gente de Radio Radio no está abierta para dice que Fernando está viniendo para acá y va a hablar con la gente así que vamos a esperar el señor de la farmacia fue denunciado por ser intento de secuestro a una menor y los vecinos de hace tres meses de la niña de la menor se le traje a nivel de se le traje a nivel de redes sociales en las cuales convocaba para el día de hoy una una manifestación a nivel de los vecinos por alguna por la razón de que hoy hoy justamente tuvo una audiencia con la 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 fiscalía la fiscalía le sugerió no hacer la no hacer la manifestación él la él la suspendió pero los vecinos no los vecinos dijeron que no los vecinos dijeron nosotros queremos vamos a hacer la lefrache a los niños no se toca esa es la consigna que tienen y por eso los vecinos un grupito de vecinos porque creo que eran más cantidad pero se fueron se fueron disolviendo están manifestando y están haciendo el lefrache público el lefrache las niñas no se tocan esa es la consigna esa es la consigna esa es la que se está es la que está pasando últimamente el señor Fernando Fernando era la persona que convocó dice que se va a mandar la comida por acá la vamos a quedar entonces la comida se va a bajar a ver si alguien abierto las puertas porque por qué no para hablar con el señor somos para ver si es su versión de los hechos si tiene alguna ¿verdad? ¿sabes quién soy? ¿dónde me encuentro? y eso es lo que decime y así estaremos con los compañeros de Radio Rayón haciéndote una nota pero ¿saben qué? viene llegando gente ahí vino ahí llegó el papá ahí llegó Fernando ahí llegó Fernando a ver si podemos hablar con Fernando que es que en un instante había convocado la manifestación que en primer lugar había me puede escuchar bien todo me agradezco a todos por el apoyo desde hace 5 horas no es que es complicado que no se puede hacer la manifestación van a hacerla otro día recién hoy me llamaron de fiscalía el caso lo tomó la doctora Gutiérrez ahora ella está reuniendo todas sus pruebas está reuniendo todo está haciendo muy bien muy amable y es la que se va a hacer cargo de todo el caso y además las pruebas que había las cámaras no y no tenemos que dejar que la fiscaleta nueva pueda trabajar en el caso y llegar a un buen final de esto que se tome todo en paz sin hacer daño a nadie para los empleados no tienen nada que va y vamos a dejar la gente porque se había comunicado a todo el mundo que la fiscalía decía hoy que va a hacer el otro momento de que mi niña tiene que ir a acá yo le pido a todos los que sepan a todos los que tengan información de los que sepan 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 después después de que sepan contacto con niños y vamos a dejar la mano de la justicia que esto va a tener un buen final para los que está vecino y bueno después de cuidar a los niños por todo lo que está pasando y muchísimas gracias por el apoyo a todos esperemos que las víctimas que se callaron y las víctimas que no se animaron a denunciar en su momento que lo hagan bueno yo así como publiqué ahora la movida que se va a hacer la vamos a hacer y la vamos a hacer la vamos a hacer bien y la vamos a hacer en grande y la vamos a hacer escuchar todos los vecinos por ahora cuiden solo los gurises y vamos a esperar que la fiscal que tomó el caso ahora a ver que sale de todo a ver si no yo a mi hija la tengo que volver a pasar a psicólogo y yo a San Pedro y ya muchísimas gracias por todo mientras tanto vamos a cuidarnos nada más y vamos a hacer la que la fiscal yo los voy a convocar de nuevo a todos por esto pero le agradezco a todos ahora vayan a disfrutar la tarde y en breve nos vemos a todos de vuelta creo que no tienes nada que agradecer a todos no tienes nada Gracias. Gracias. Claro, el tema es que nadie me pidió que lo suspendiera, la fiscal también se lo comenté, me dijo que mientras fuera pacífico no ha pasado nada, no se podía hacer. Lo único que queremos es esperar y darle tiempo a la fiscal, que fue la que agarró el caso recién, que se junten los elementos y las pruebas necesarias y como te decía, yo tengo que pasar a mi hija de vuelta a una pericia psicológica y a ver qué es lo que hay en el fondo de todo. Lo que hemos pasado, hemos tenido que vivir alguna situación de esta, no con este personaje, pero si no con otras personas, sabemos lo difícil que es el día a día con estas niñas, lo digo por experiencia. Sí, bueno, yo me vi forzado a hacer el video por el tema de que mi hija, justamente, al ver esta persona se orina y recién estaba empezando su estudio, pero bueno, como te digo, la doctora Gutiérrez, la que agarró el caso ahora, fue muy amable conmigo, con mi familia, nos presentó muchas cosas, muchos detalles, hay cosas que no concuerdan y tenemos que ver qué hay en el fondo de todo. Perfecto. Bueno, o sea, que como ya saben, nosotros, la gente de Radio Raíbol, estamos a la orden para que lo necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Bueno, gente, como verán, a ver ahí, como verán, no sé cómo salió. Bueno, ya se me caigo, perdón, ya se me caigo. Hablamos con el papá de la niña, el papá de la niña. Sí, gracias, Guillermina Maceguet, por la información, si es por eso, es por la chica. El padre era el que había convocado en principio la manifestación y después la suspendió. Y, bueno, los vecinos igual hicieron su manifestación, su escrache. Él pidió amablemente que se suspendieran, pero siguen todos. Vamos a mostrarlos. El Pedro, el Rosario Gutiérrez, Pedro Fidolo, es supuestamente la persona que está dueño de la farmacia, no el señor con el que hablamos recién. Bueno, gente, tenemos mucho más para contarles. Tenemos mucho más que las imágenes, hablan por sí solas. Los vecinos no quisieron dejar de hacer el escrache. Muchos vecinos igual no estaban frente al escrache, pero estaban mirando alrededor. Y muchos vecinos están muy de acuerdo con esto del escrache. Con esto de que este señor, que se le comprueba que hizo lo que hizo, que termine en la justicia, que la justicia haga lo que tenga que hacer para que nuestros hijos, nuestros nietos y todos estemos seguros. Bueno, desde acá me despido. No, sin antes decirles que sigan cuidándose por el cobicho. Primero, cuiden a sus niños. Cuídense. Nos vemos en un rato en Infoamigos con más información. Gracias por estar. Gracias.